La gente del pueblo dice que es una bruja. Soy suizo. Soy un médico suizo. Hace tiempo conocí a una niña como tú. Parece flojo, pero tiene cojones. Estoy buscando a una pariente que hace años vino para Maisie. Se haga el inocente. Nosotros supimos algo de aquel suceso, pero nunca imaginé que fuera tan violento. ¡Fuego a los traidores! Prefiero hierar el infierno. Si en el paraíso están todos los cristianos que han asesinado y llorado aquí en la ciudad. Si su amo hace eso, doy tipo los ricos de los pueblos. Le va a dar la espalda. El hombre obligó a cerrar su consultorio. ¿Por qué no es tan distinto? ¿Por qué no es tan distinto?